Tan tirado a la verga, güey A ver, ¿qué es esto? El papá del Uriel ¡Sin miedo, Alexi! ¡Sin miedo, Alexi! ¡Se parece al Caimico Toys! ¡Se parece al Caimico Toys, güey! ¡Veta la verga! Güey, la neta, no, nunca había dicho ¡Sin miedo, Alexi! ¡Huevos para atrás, güey! Si tenía como cuatro dientes, ahora nomás tiene tres ¡El pendejo, güey! ¡Sin miedo, güey!